Buenas tardes a todos, estamos en una nueva edición de Alarmai Open Talks, aquí esta vez desde la Expo Prado 2020, y en esta oportunidad con un invitado especial, Pedro Ollang, se puede decir de la dos formas, estábamos hablando recién, está correcto, ingeniero agrónomo, sí, recibido de la UDELAR, fanático de Nacional, eso me lo dejó bien claro también en la biografía, y amante de rocha, del surf, pero hoy venimos a hablar un poco más del lado de emprendedor, de huerta en casa, gracias Pedro por aceptar la invitación y por estar este ratito acá en Prado con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y bueno, ojalá que en la charla podamos sacar algo lindo para la audiencia y el alumno en general. Estamos seguros de que sí, a la gente que nos está viendo por Facebook, invitamos si quieren en algún momento de la transmisión a hacer alguna pregunta a Pedro sobre lo que vamos conversando, son más que bienvenidas las preguntas, y las vamos leyendo a medida que las vamos recibiendo. Estamos hablando ahora recién con Pedro de la experiencia que tuviste en la beca de Wildlife, Young Leaders of the Americas Initiative, que es uno de los programas del Departamento de Estado para Emprendedores, contanos un poquito en ese momento de tu vida cuando surge la posibilidad de aplicar a este programa, cómo te enteraste, cómo lo viste, por qué aplicaste y qué sucedió después. Muy bien, la historia larga. La historia larga, nada más que eso. Bueno, nos llegó a través de una clienta que trabaja en la embajada, Blanca y Gary, que hasta el día de hoy estamos muy agradecidos por todo lo que vino después, con ese compartir ese link. Y bueno, leímos de qué iba el programa y decidimos con mis socios aplicar a través mío, porque obviamente aplicaba una persona de todo el equipo. El proceso de aplicar fue muy interesante también y ya de ahí de PIC empezamos a adaptar esas enseñanzas, porque era la primera vez que hacíamos como una aplicación a algo en nuestra historia como emprendimiento. Nosotros arrancamos a fines de 2014 y en mediados de 2017 es la primera oportunidad que nos surge de aplicar a algo, que seguir un montón de instrucciones y hablar de lo que hacés con lujo de detalle. Entonces ya de PIC fue muy interesante por eso, ¿viste? Empezar a ver qué estábamos haciendo, qué era lo que hacíamos, por qué y qué esperábamos del programa también, cuáles eran nuestras expectativas. Entonces esas preguntas que nos hizo ya el arranque fueron súper interesantes. Aplicamos, que dicho sea de paso, fue muy divertido, porque hay que hacer un video, yo acomodé toda mi casa con Tiki y con mi esposa, arreglamos todo para que sea como una oficina, o sea, le pusimos todo el color y bueno, aplicamos y quedamos por suerte y bueno, nos viajamos en octubre, septiembre, octubre de 2017 y creo que ahí ya nos va a quedar con otra pregunta. Sí, no, Wiley es un programa que tenemos nosotros de la embajada para emprendedores uruguayos que tengan entre 25 y 35 años. Lo digo para que así también la audiencia pueda entender un poquito el trasfondo de este programa. Y todos los años elegimos cinco emprendedores que viajan con emprendimientos de diferentes rubros, ¿no? Y me voy de lleno a Huerta en Casa, que es el emprendimiento del cual sos cofundador, con otras dos personas que también trabajan contigo. Martín Horacio. Martín Fosemales y Horacio García. Buenísimo, buenísimo mencionarlos. Y que nos cuentes un poco de qué trata Huerta en Casa este emprendimiento, en qué consiste y cuál es el servicio que adivina. Me parece que está bueno compartir. Bien. Bueno, Huerta en Casa surge, como les contaba antes, a fines de 2014. Yo estaba estudiando para recibirme, estaba como defendiendo la tesis y Martín y Horacio, que bueno, un poco antes, los tres teníamos Huerta en nuestras propias casas y compartimos durante todo el año lo bueno que era, viste, tener tus propios alimentos y la experiencia. Y bueno, quedó por eso. Y bueno, Martín y Horacio decían, bueno, esto está tremendo, hay que empezar a ofrecerlo. Y empezaron a ofrecérselo a familiares, amigos. Y bueno, empezaron como que arrancarlo. Y ahí, creo que en marzo de 2015, yo me uno al equipo para seguir con ese impulso que ya habían arrancado. Que básicamente era eso. Nosotros, cuando arrancamos, lo que queríamos era compartir la misma experiencia que teníamos nosotros, que era tener tu propia Huerta en Casa y producir tus propios alimentos en tu casa. Que eso, además de la parte obvia, que es la cosecha, que dicho sea de paso, la cosecha de primerísima calidad, cualquier tipo de aromáticas, hortalizas de hoja, lechuga, selga, apio, los tomates en primavera, verano, tomate cherry, ahora tenemos tomate negro, amarillo, rosa, un montón de variedades. Entonces, incluso el kale en aquel entonces no era tan famoso, ahora es mucho más popular. Entonces, también te daba esa oportunidad de tener variedades que capaz que eran más difíciles de conseguir. Pero más allá de la parte obvia, que es la cosecha, que es hermoso, también hay como actividades más sutiles. Obviamente depende de la experiencia propia de cada uno. Pero también hay una parte como terapéutica, de ir a la Huerta, poner las manos en la tierra, el contacto con la naturaleza. Hay una parte lúdica, de prueba y error, prueba y acierto, el clima, el año a veces te juega para bien, a veces para mal. Y es todo muy dinámico. Es un continuo observar, aprender. Cambiar. Cambiar y estar en primera persona en contacto con la naturaleza, que además puede ser como no, pero en zona urbana, en Montevideo, en las ciudades, a veces se pierde. O sea que lo que ustedes ofrecen, en síntesis, digamos, sería un servicio de huerta en espacios reducidos, como puede ser la terraza de un apartamento. Entonces, yo tengo un apartamento, vivo en un apartamento, los llamo a ustedes y ustedes se encargan de todo. ¿O cómo es un poco el proceso ese? Ahí va. Nosotros generalmente coordinamos una visita presencial, también ahora a través de WhatsApp con un videíto. Perfecto. Para adaptarnos, obviamente, a las condiciones, pero generalmente es y era presencial, en donde justamente hacemos relevamiento del lugar para hacer una propuesta. La propuesta puede variar en todo tipo de forma, tamaño, etc. Entonces, creo que lo primero que quiero rescatar ahora es que el espacio no es una limitante. Puede parecer de que, ah, no, tengo un metro cuadrado acá o mi terraza muy chiquita, pero no es una limitante. El espacio justo no es una limitante. Entonces, en esa visita, sea un apartamento, sea un jardín, una casa, vemos el espacio que cuentan y hacemos una propuesta acorde al lugar, que incluya, obviamente, lo que quiera producir esas familias en un medio familiar y lo que sea algo lindo para el lugar, que aporte y que sea... Porque también está como esa mala fama de que la huerta es algo feo, que se pone fea, que está allá en el fondo de la casa y nosotros queremos mostrar lo contrario. Es algo lindo, puede ser un cantero con plantas que además que te las comés son preciosas y entonces le aporta a tu casa o a tu balcón o lo que fuese. Y, bueno, hacemos esa propuesta y una vez que la aceptan, coordinamos la instalación, que también la llevamos a cabo nosotros, que incluye todo, la estructura, la tierra, que es especial para las plantas, para que tengan muchos nutrientes y que crezcan y demás. Todas las plantas, que las elige cada uno, trae una lista que les mandamos, cartelitos, que también está bueno tener un cartelito, un manual y un seguimiento a los 20 días, que volvemos a ver cómo está todo y hacemos como un mini taller de cómo cosechar. Todo eso está incluido como en el pack de instalación. Y a partir de ahí hay dos caminos. Depende del tamaño y de la persona, si quiere o no, obviamente, ofrecemos un mantenimiento mensual que vamos todos los meses a mantener la huerta a tope. Reponer las plantas que haya que reponer, abonar la tierra, si hay que cosechar, cosechamos, si hay que aplicar a un biocontrolador para una plaga que pueda surgir, lo aplicamos, puedo dar un paréntesis, todo es orgánico lo que hacemos. Y si no, que en el mantenimiento mensual, o porque no justifica por el tamaño, puede ser muy chica, lo que ofrecemos es la resiembra, que es cada tres, cuatro meses, en que ahí, cuando la huerta ya cumplió su ciclo, volvemos, sacamos todo lo viejo, removemos la tierra, elaboramos y volvemos a plantar con lo nuevo de esta ciudad. Hablábamos también antes de empezar que, obviamente, que como cualquier emprendimiento tiene cierta vulnerabilidad y los cambios lo afectan a este emprendimiento y la pandemia, en este caso, también afectó. ¿Qué herramientas destacás del programa Waila y está trayéndolo un poquito ahora? ¿Te han servido a vos, por ejemplo, el tema de la organización que charlábamos, para encarar estos procesos de cambio? Bien, es tal cual, es tal cual en los emprendimientos y debe pasar también en los no emprendimientos, de que el cambio tiene que ser como moneda corriente, uno tiene, creo yo, que tiene que estar abierto o por lo menos poder abrazar esos momentos de cambio. Cuando vino la pandemia, quiero rescatar dos cosas y hablo por mí, porque obviamente esto no lo comenté con mis compañeros ni mis socios, pero yo creo que, como te comentaba antes, cuando volvimos de allá del programa, traje, porque aprendí de allá, toda una manera nueva como de organización, de planificación, de poner objetivos, de ir en búsqueda de esos objetivos y un modo de acción que por ahí lo hubiéramos aprendido naturalmente o no, pero que, bueno, lo traje de allá y lo empezamos a aplicar enseguida. Y creo que cuando sonaron todas estas campanas y alarmas del COVID, nos sentamos y tomamos acción rápidamente. Y eso creo que puede ser algo que haya quedado como en nuestro ADN a partir de esas enseñanzas, de, bueno, está esto, ¿qué hacemos? Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, empezamos a discutir y tomamos acción rápidamente. Y creo que eso es súper importante. Y lo otro que quiero mencionar es que, bueno, estando allá, por lo menos yo en mi experiencia no era tan común, todo lo que era la parte más de esa conectividad online, online, ya sea Skype o Zoom o conferencias, que allá es muy común, especialmente porque es un país muy grande y también los traslados son otra historia. Entonces era muy común hacer una videollamada y demás. Entonces también ahí dijimos, oh, está, los talleres que estábamos haciendo presenciales vamos a pasarnos directamente a Zoom, abrimos Zoom, hicimos un usuario y lanzamos un taller a las dos semanas, taller online de Huerta. Y funcionó bien. Y funcionó bárbaro, la gente lo encantó, tuvimos una de las conexiones, hubo como 100 personas, uno que hicimos con el Banco Santander. Entonces creo que esas dos cosas, ¿no? De, bueno, esto es lo que hay, bueno, vamos a hacerlo. Y, bueno, fue todo también una locura, ¿no? Nuestro invernáculo, hacer como un estudio de grabación, ponerle luces, que también me gustaría mencionar a Landwagon Music Group, que es un emprendimiento de unos amigos, que también tuvieron que reinventarse con todo el COVID, ellos hacían fiestas y obviamente se acabaron las fiestas y empezaron a hacer producción de videos y de Zoom. Nos dieron una mano tremenda para hacer esos Zoom con mucha calidad, con zócalos, con todo, divino, con cámaras, micrófonos. Entonces nos adaptamos rápido, nos apalancamos con emprendimientos que estaban en la misma, que nos podían ayudar. Nos ayudamos entre todos para salir adelante, que también es algo muy lindo en este proceso tan difícil también. Por supuesto. Y también destacar las conexiones, ¿no? Del programa, ¿no? Que también has estado en contacto con gente de otros países que participó contigo en la beca ya, que también comparten el sentimiento de lo que a veces pasa en una parte del mundo y en otra y están pasando por la misma situación, ¿no? Y enfrentan los desafíos también de una manera similar por lo que aprendieron allá, ¿no? Es decir, ese contacto me parece que también es lo que enriquece hasta el día de hoy, ¿no? 100%. Te decía antes de arrancar que a principio de año, ahora no me acuerdo exactamente si fue antes o creo un poquito antes de que sonó todo, todas las alarmas, me puse en contacto con uno de los compañeros de allá, de Guatemala, Aaron, que es el que tuve mayor relación por el tipo de emprendimiento que teníamos los dos y los desafíos que estábamos enfrentando y me puse en contacto para hacer como un follow-up, cómo venía, él había tenido un buen crecimiento, él incluso ganó el pitch allá, fue el ganador, un orgullo de nuestro grupo de San Diego. Sí, por supuesto. Y bueno, viajó a India, que era parte del premio, y recibió una inversión, no muy grande, pero importante. Y bueno, en ese follow-up como venía y me contó de todos los cambios que había hecho en ese tiempo, prácticamente ya tres años, y enseguida vino lo del COVID y ahí seguimos hablando y como que también eso de lo que decía recién, de apalancarse y de contención más que nada, ¿no? Con otro emprendedor, un colega, de estar en la misma situación y de afrontar los desafíos en esa manera, en la escala, ¿no? Más que nada, como no es artesanal, pero sí en la escala pequeña, ¿no? Porque no es lo mismo una empresa, una multinacional que venga este tipo de cosas, que un emprendimiento que está en cualquier etapa, con el estado de crecimiento del emprendimiento, que bueno, es otra manera también de afrontar los desafíos. Así que fue muy enriquecedor volver a contactarme con ellos. Buenísimo. Y como para ir cerrando, ¿qué le dirías a los emprendedores que nos están mirando o a aquellas personas que tienen un negocio y que esta pandemia los ha afectado, no? Primero, ¿qué consejos de emprendedor a emprendedor le dirías? Esa pregunta es difícil. Dos cosas a tener en cuenta. No, bueno, sí, eso de... Creo que la apertura, que te decía también antes, que es como una regla de oro en las huertas, es que nosotros en eso, justo te decía, lo de la visita y ver el lugar, el espacio, la orientación del sol. El análisis previo. El análisis previo de si tienen perros, si tienen gatos, si tienen todo un montón de cosas, y de abrazar las limitantes y trabajar con ellas y no en contra de ellas. Lo que quiero decir con esto es que, claro, cuando se presentó esto, decir, votá, es lo que hay, vamos allá a adaptarlo como si fuera lo que es, no negarlo y empezar a trabajar para poder salir adelante. Adaptarnos o morir, ¿no? O sea, adaptarte al cambio o morir. Es libertad o muerte, ¿no? Entonces, sí, eso, apertura para poder abrazar los desafíos y tomar acción lo más rápido posible. Buenísimo. Y, bueno, y lo segundo que capaz que también es lindo decir de que no estás solo, ¿no? Viste, de apoyarte con colegas, con las personas que puedas. Exacto. Y tocar puertas, eso de las conexiones es realmente importante y hay que trabajarlas. Y así como pedir ayuda y apoyo, también brindar apoyo creo que también eso es, solo puede traer buenos resultados. Buenísimo, buenísimos consejos. Y también la invitación a la gente, bueno, a estar atentos, obviamente, a las redes sociales de la embajada para cuando abra el llamado al programa Wildlife. Este año se canceló. Sí, por este año, sí, por este año no tenemos buenas noticias, digamos, pero, bueno, es un programa que año a año sale, o sea que hay que estar atento a las redes sociales, para el próximo año, sobre todo. Y para cerrar, preguntarte, Pedro, cómo puede hacer la gente si quiere estar en contacto con Huerta en Casa, llamarlos, preguntarles, hacerles alguna consulta. Bien. Bueno, está muy bueno que sigan a las redes de la embajada para estar atentos de todo este tipo de becas que son muy enriquecedoras, solo puede traer buenos resultados. Así que a todos los emprendedores que estén atentos a ello. Y Huerta en Casa, pues, en Instagram, le damos mucho bobo a Instagram, nos encanta. Es arroba quiero huerta en casa. Y si no, puede ser a través del mail, quiero arroba huerta en casa punto com punto uy. Y si no, les puedo dejar mi teléfono, no, 099-022-622. Y estoy más que a las órdenes. Perfecto. Te agradecemos pila, Pedro, por el tiempo, por haber venido hasta acá, hasta la Expo Prado. Y nos encanta que nos haya visitado. Pedro ya es famoso, sale en varios videos nuestros y demás. Así que es de la casa. Así que, bueno, agradecerte por el tiempo, Pedro. Un gusto, de verdad. Y a toda la gente que nos está siguiendo o que mira esta transmisión. Bueno, los esperamos a... El próximo jueves tenemos también una invitada, Victoria Alonso Pérez, que va a estar hablando de Chip Safer a las 18 horas, jueves 17 de septiembre, también aquí desde la Expo Prado. Así que, será hasta el jueves.